Próximo capítulo de Intervención Refri Sean todos bienvenidos a la región de Aysén, en la Patagonia chilena Un lugar que nunca deja de cautivarnos y sorprendernos Y es que sus paisajes nos siguen dando la sensación de que aquí La vida natural se desarrolla libre y desatada Pero Aysén también nos recibe con muchas actividades, historias y sabores Que con mucha felicidad disfrutaremos y compartiremos con ustedes ¡Qué maravilla! Se pasó, se pasó Bienvenidos a la Patagonia y a un nuevo capítulo de Recomiendo Chile Recomiendo Chile A un kilómetro de la Villa Maniguales, en plena carretera austral Se ubica la parcela Tres Pinos El emprendimiento de la familia Gómez Vargas, enfocado en el turismo rural Aquí ustedes podrán estar en contacto con la naturaleza y con la verdadera vida de campo Podrán conocer sus quehaceres, productos, historias y tradiciones En compañía de una familia trabajadora, alegre y cariñosa Que ahora mismo les presento ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Poco tarde o no? No, buena hora todavía, ¿cómo les va? Bien, gusto en saludarlos, ¿cómo les va? ¿Usted la ha sido no, Margarita? Margarita, Margarita, hola ¿Cómo le va? Gusto en saludarla Igualmente Me ha hablado harto de usted Esto de llegar literalmente a una familia Eso es muy lindo, muy lindo porque trabajar en familia tiene cosas buenas y cosas malas Partamos por lo malo ¿Qué es lo malo de trabajar en familia? Lo malo es que tengo que andarlos mandando a esta gente Hace tú esto, hace tú esto otro Te dije que haga esto No, que me olvidé, que me olvidé mamita ¿Pero cómo? Tuvimos de fiesta hace poco, se casaron dos de mis hijos ¿Al mismo tiempo? El mismo tiempo ¿El mismo día? El mismo día Sí, fue un combo, hizo un combo, una promoción Sí, fue una promoción, sí Nos ha tocado ver hartos terrenos en la Patagonia Un poquito más áridos, pero aquí es verde, verde, verde Es impresionante Está lleno de bosques por los lados Acá se nota que este verano fue lluvioso porque está todo verdecito Y se empieza a vivir un poco el calor familiar En este lugar el contexto es vivir en familia Y acercarse con ellos, comer comida rica Y eso es un poco lo que vamos a vivir el día a día En la mañana empezamos con ir a alargar las ovejas Después alimentar las gallinas, el perro, el marío Esa hora ya lo da a las 10 Y después tenemos que seguir por ver el tema del cabaña Que están los turistas también, que no les falte nada También seguimos después con los almuerzos Porque de repente nos piden colaciones De repente también nos piden cosas para la once Que también trabajan en repostería Y coctelería Entonces tenemos harto trabajo, harto pedido durante el día Y nos paramos hasta la tarde Que los tomamos hasta la noche Y ya nos vamos a ir a descansar A hacer las tareas como dice ¿Qué es lo que le dan? ¿Trigo? Yo ya en este tiempo les abro la puerta Que salgan a comer insectos A comer la fruta que cae Así que están cambiando su pluma este tiempo ¿Y las verduritas que quedan de la cocina también se transforman? También, si todas las verduras que sobran de la cocina Los servicios de cáscaras Las tiramos acá que las gallinas se las comen Acá Villa Mañiguales tiene un clima privilegiado Respecto de la siembra, verduras y frutas O sea, independiente haya menos conectividad Ustedes resuelven su problema autónomamente Exactamente Cuando el clima no está muy bueno, también Eso resuelve también lo... Resuelve, mira O la gente que a lo mejor no tiene una parcela tan grande Tiene un sitio, y en el sitio que tiene Árboles frutales No podría haber otra cosa Hay sitios pequeños donde hay Invernaderos pequeños La gente se las arregla Y la fruta que no la puede guardar Mermelada, conserva Entonces Mañiguales es reconocido Por esa característica del microclima que tenemos Para la fruta, la verdura ¿Tú sientes que esa forma de vivir De alimentarse, de tener las cosas ¿Cómo sientes que impacta al cuerpo? A la salud del dentro Es maravillosa, Eugenio, realmente Porque, bueno, tú sabes mejor que nadie Cómo vienen los productos con los sellos La cantidad de azúcar Y cómo estamos también Tratando en general Las comunidades de mejorar El estado del cuerpo también De estar sano, digamos Y qué mejor de poder comer Recoger tu arveja Tu haba Y comértela directamente Sin químicos Que tú misma lo sembraste Y una cosa Hasta simbólica incluso Pero tiene que ver mucho Desde lo mental De que alegría Como que mira Como con muchas más ganas Que te fijas Tiene que ver con la felicidad también La gente que viene Viene a buscar tranquilidad Creo yo Que la gente lo que busca Es conocer una forma diferente de vida No con tanta rapidez Como son las grandes ciudades No sé La verdad es que nunca he vivido En una ciudad tan grande Así que no lo sé Pero acá no hay nada de eso Entonces como que igual vivimos Igual la llevamos bien Igual criamos Igual estamos hartos con la familia Y nos damos esos espacios Entonces creo que por ahí va Vamos a recoger esto huevito Porque lo vamos a ocupar Esto es lo que dan las gallinas Esto es lo que nos regalan las gallinas Claro En este tiempo las gallinas Están así dejando de poner Porque empiezan a cambiar la pluma Mientras más frío menos ponen Claro, menos ponen Pero hay gallinas que ponen Todo el invierno Tú las tienes bien alimentadas Acá Que ponen todo el invierno Acá queda poco Son generosas las gallinas ¿Cuánto pone una gallina por día? ¿Un huevo? Un huevo cada gallina Uno cada gallina Eso es lo máximo Que uno puede esperar Lo máximo, sí Hay gallinas que ponen todos los días Pero hay otras gallinas Que ponen día por medio ¿Y cuántos gallos por gallina Tiene que tener más o menos? Mira, acá había como cinco gallos Pero aquí como un pollo Y después ya se crían No se puede encarnear Dicen a uno que quiera rico La cazuela de gallo Pero a mí no me gusta No, da buen caldo también Es rica Es rica, a mí me gusta Ya, vamos a ir a un huevito Sí, dejamos un huevito ¿Has dejado uno puesto Para que la gallina sepa Que ahí tiene que poner de nuevo? Sí, sí, tienes que venir A poner otro Es una forma De entender la naturaleza Súper linda Más para un cocinero Comerse una arveja Sembrada por uno mismo Cosechada por uno mismo Tiene un valor Emocional Muy distinto Nosotros agradecemos Mucho esas cosas Los huevos de las gallinas De este tipo de gallinas Son otros huevos No tienen nada que ver Con los huevos Que uno está acostumbrado a comprar Entonces esas cosas Te van haciendo Le van dando sentido a la vida Le van dando sentido al trabajo Que hay detrás Porque yo les decía recién Hay trabajo, hay pega Pero es precioso hacer eso también Porque te llena el corazón No solo la guata Sino el corazón A ver Tremendo nabo Sí No, ya he hecho la invernadera Yo tomaba grande Parece un menor Como el tamaño de un melón Tremendo nabo ¿Los dilo yo? Ya, usted que tiene más fuerza Porque nosotros No, está súper Mira Nabo, qué maravilla Va a ser ensalada Pero aquí parece Que lo van a cocinar Lo voy a cocinar igual Pero también vamos a hacer Ensalada de nabo Ringo, esta es la ensalada Está maravillosa Con harto jugo de limón Pero claro Ellos lo van a hacer De una manera que yo no lo he probado Que es cocido Va a ir dentro de la olla Así que ahí vamos a sorprendernos A ver cómo es el sabor Del nabo cocido Pero mira Un estofado Esa era la comida Antiguamente Cuando se hacía el estofado O la cazuela Que se hacía Siempre le echaba el nabo Sí, el nabo Ya estamos en la cocina Aquí cambió el clima Aquí estamos con calor Ya imagínense Marca corta Miren, vengan por acá Porque quiero mostrarles Los elementos Que vamos a preparar El día de hoy Esta ternera, Margarita ¿A qué le llama usted ternera? Ternera es cuando todavía Son mamonas Y es una carne súper tierna No tiene tanta grasa Fíjense el color de la carne No es un color rojo intenso Es un color más lechoso Es una carne más pálida Esta es una carne Gastronómicamente muy valorada Muy cotizada Porque es una carne más tierna Claro ¿Qué es esto? Una pastilla de papas Una pastilla de papas ¿Papa cocida? Sí, papa cocida ¿Papa cocida ahí? Papa cocida y un poquito de harina No más Qué bonitas que son Se comen como Reemplazando el pan Reemplazando el pan Tú lo puedes comer Con mermelada Con miel Te quedan súper dedicas Exquisitas 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 Tradiciones activas Miren, como una especie de sopaitillo Por fuera Pero están hechas con papas Papas cocidas Puré de papas Esto Aquí yo voy a sofreír Mi cebolla El estofado Como muchas de las preparaciones Parten siempre así Con un sofrito En este caso es Cebollín 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 Que nos sacamos de ahí mismo De la chaca Cebollita tierna Cebollita tierna Claro Le puso cebolla Ahora le ponemos un poquito de ajo El ajo también es cosechado acá Sofrito listo ya Le agregamos los condimentos ¿Cuáles son los condimentos? Orégano Orégano normal Y después le echo Las hojitas de la oreja Hojitas de la oreja Excelente Y ahora va la ternera La idea es que se sufrió Un poquito la ternera Antes de poner el líquido Que se tobre un poquito Ojalá o no Que se sufrió un poquitito Entonces después le echo La salsita Y un poquitito De otra cosita Y de ahí Los otros ingredientes Los dejo que se cueza Aquí Y aquí va el nado Y la cenada La gracia de que tienen Los estofados Es que Está la carne La proteína Y la guarnición Todos juntos En una misma cocción Uno ensucia Una olla por un estofado Nada más Y es un plato Que se transforma En un plato único Porque tiene Todos los elementos Necesarios Tiene verduras Tiene los carbohidratos Y tiene la proteína Que es la carne Un plato fundioso Un plato de invierno Un plato de caza En el fondo del sur Así que es algo tradicional Lo que vamos a comer ahora Llevado a la vaquilla Así que ahora Dejamos la olla tapadita Y más o menos Una media hora Les debe quedar de cocción Y yo creo que ya Estamos listos Para prepararnos Para pasar la mesa ¿No? Sí, exacto A ver, un momento Eugenio Desde antes cuando llegaste Yo te dije algo Que si te portabas bien Yo tenía una sorpresa Y así ha sido Hoy en general Y así ha sido Por supuesto Te has portado maravilloso Con nosotros Con la familia Así que creo que Tenemos un regalo para ti He comido He comido más de alguna vez Cordero al palo Pero he hecho en Santiago Que no tiene nada que ver Con vivirlo acá Aquí es donde Se origina el cordero al palo Es la forma tradicional De hacerla Esta es la forma Que el arriero lo hacía Donde no tenía las condiciones Paraba un par de palitos Leña Un animalito Y vamos al palo ¿Cuánto tiempo De cocción tiene esto? Aproximadamente De 3 a 3,5 Fíjense como Esto es una Esto es una verdadera galletita Estas son las costillas Mira Y es la grasita Que se va cocinando La grasa que tiene El cordero al palo Es que como se hace lento Con suavidad La grasa del cordero Se funde Y humecta toda la carne Entonces es una verdadera Galleta hasta ahora Quedó malo No te gustó Ya Lo botamos Perdón que me chupen los dedos Qué maravilla Se pasó Se pasó Además son cordelitos nuevos Entonces Uno se imagina el cordero Como una carne fuerte La gente que no ha comido cordero Es una muy buena forma De partir comiéndolo así Tiene el sabor de la parrilla El asado lento La grasa se funde Con un corderito Además tierno Se siente un cordero suave Una carne Súper amigable Para la gente que no ha comido Y para el que lo ha comido siempre Comerlo acá Es otra cosa Ellos son Patagones adoptados Llegaron a nuestra tierra Se enamoraron Ya llevan hartos años 20, 30 años cada uno Pero Hoy día ya manejan las tradiciones Se adecúan a la realidad Se enamoraron De las mujeres del sur Y hoy día estar naciendo Un cordero como tal cual Como un patagón Bueno Este es una herencia También de nuestro suegro Nuestro suegro Que bueno Él partió hace Un poco más de un año Pero Todas esas cosas Las aprendimos de él Él nos dejó esa herencia El corderito entonces Lo vamos a disfrutar En honor al suegro Por habernos dejado Este regalo Este regalo La forma de cocinarlo La forma de ustedes Lo aprendieron gracias a él Sí El estofado aquí ya está Delicioso Delicioso La carne está blandita Bien cocida Y además Súper rica la mezcla Con el toque que le da la papa El nabo Que es un poquito más Levemente amarguito Y el dulzor de la zanahoria Queda perfecta la compañía Perfecto Para la carne Desde Parcela Tres Pinos En Mañiguales Recomiendo una chica A pocos kilómetros De la villa Mañiguales Existe un lugar cautivante Con una belleza natural Increíble Imagina un río De aguas turquesas Rodeado de formaciones rocosas De diversos tamaños y formas Esculpidas durante Millones de años Por los glaciares Que alguna vez Cubrieron esta zona Este sitio es conocido Como el Puente de Piedra Una joya natural A la que no es fácil acceder Y que por lo mismo Es bastante poco conocida ¿Nos quieren acompañar A esta aventura? ¿Dónde llegamos acá a Gabi? Bueno, este es el río Picacho Que, bueno, tiene su nombre Porque este es el sector Picacho Y es el río que vamos a ir bordeando Durante unos kilómetros y medio Más o menos Hasta llegar al sector Puente de Piedra ¿Acceso para cualquier persona O tienen que venir acompañado De un guía? Le he acompañado con un guía Si usted no es de la región No es de Mañiguales Si no conoce el sendero Tienes que contratar guía Ya ha pasado otras veces Que se han aventurado Y personas Y se han perdido Han tenido que activar En Mañiguales El ABC Porque hay personas extraviadas No se ahorre el guía No se pierda No se ahorre el guía Es recomendable seguir con guía ¿Cómo? Nos explicaba la Gaby Que aquí es súper importante Tratar de seguir el sendero Que ya está definido Cuando uno se empieza a salir O a innovar en el camino Provoca efectivamente un daño De un lugar que está definido Y cuidado para eso El resto hay que dejarlo lo más Sin tocar posible Esto no es una reserva nacional Ni es un parque Por lo tanto La única protección Que le podemos dar Va a depender de nosotros De los habitantes Y de los visitantes Entonces Intentamos seguir El senderito que hay Porque la fauna La flora crece Crece por todos lados Así es que intentamos Que este pequeño sendero Sea digamos Lo que se sacrificó Para que nosotros podamos Disfrutar también De estos bosques De lo que nos va quedando De bosque nativo Y seguimos rumbo al Seguimos Ya nos queda poquito Es una especie De valle pequeño Donde pasa este río Y en este punto La roca une los dos cerros Entonces por eso Se le llama Puente de Piedra Puente de Piedra En la época de verano Es visitar Es visitar diariamente Por 100 personas Y nosotros queremos Que se conozca Queremos que se conozca Queremos que la gente Venga y que disfrute El agua Se ve el fondo Desde acá Se alcanza a ver el fondo Se ven unos troncos abajo Si bien es un color Como verde Es como verla Con un filtro verde Pero se ve el fondo Un color Translúcido Pero verdoso Muy bonito Muy lindo Se ven algunas truchas Como dice Gaby 18 metros tiene de profundidad Esto Y muy muy lindo Y abajo Árboles que han caído Ahí la roca cortada Pique Muy lindo Quiero darle las gracias No solamente a ella Sino por habernos permitido Conocer estos lugares Que son escondidos Que son un poquito secretos Que los conocen pocas personas Y que son tan lindos Para disfrutar Para contemplar Y principalmente Para cuidarlos Desde Puente Fiedra Aquí en Mañiguales Recomiendo Chile Hace más de 50 años Cuando Claudio Matemala Era prácticamente un niño Llegaba hasta Puerto Cisne Para iniciar una nueva vida Desde muy chico Ayudaba al padre En sus labores de mar Para transformarse En lo que es hoy Un tremendo pescador Y navegante En la actualidad Claudio Es dueño De una empresa De ecoturismo Dracar Tour Con él Viviremos la experiencia De adentrarnos En el canal Puyuhapi Para vivir Puerto Cisne Desde el mar ¿Cómo le va? Muy buenos días Bien, encantados Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien Oiga, hasta ahora Nosotros hemos andado Por puros lagos nomás Y esto ya es mar Esto se considera mar ¿No es cierto? Sí, correcto ¿Es un canal? Es un canal Exacto ¿Cómo se llama este? En el Puyuhapi Puyuhapi Un hombre de mar Hoy día Dedicado a otras cosas también Haciendo turismo Desde que Desde que esto era otra cosa Sí, de los seis años de edad Cuando tú llegaste Llegaste con tu padre Sí, con mi papá Había bastante comida Natural Peces Pero aquí lo que no se da Es la fruta Por un clima Que es muy lluvido Entonces Todas las cosas básicas Eran traídas De Portomón En barcos Que se demoraban En esos tiempos Un mes Dos meses Indemil ¿Hoy día estamos mejor entonces? No, no Pues hoy día ya Es demasiado bueno Podríamos una ceacita Todo listo Conectado con el mundo entero Las aves Y los peces que hay acá Son especiales Porque aquí el agua Es semi salada Semi dulce ¿Me entiendes? Hay mucha agua Dulce acá Entonces igual Es un tema Complicadísimo Para que la vida Pueda aflorar Más rápido Les cuesta mucho Con estos ramitos Que se le llama Tarritos Vamos a pasar ahí A un lugarcito Que guardar El edificio Con provecho Porque va a ser Bien utilizado El paseo En la lancha De Claudio Se adentra En el canal Puyuhapi Y en sus humedales Durante dos A cinco horas Un trayecto En el cual Es posible Avistar Una gran variedad De aves Aunque quienes Se roban la mirada Son ellos Los delfines Voy a preparar El pez Que sacamos allá Lo vamos a limpiar Y nos vamos a preparar Un rico desayuno Mientras vamos A numerar el río Anita Me mató con esto Los delfines Todo que va atrás Un robalito Hecho en alta mar Recién pescado Bueno Bueno Se pasó Claudito Se pasó Mira Solamente un Pancito Marraquetito Una Ayullita fresca Una lámina de tomate Y un filetito robalo Nada más Desayuno Estamos en el numeral Río Anita Con la linda Con el parque Que un lato Frente a la isla Magdalena Que también es un parque Y un mensaje A todos Que sigamos cuidando Esto Protegiéndonos Porque no tiene Muchos protectores Hoy en día Y la naturaleza Nos regaló Las escenas lindas Que vimos Los delfines Las aves volando Y que mejor Que terminar Con una rica comida Acá Arriba del bote Desde el humedal Río Anita Aquí en Puerto Cisnes Recomiendo Chile Dentro de las muchas Variedades de peces Que existen en nuestro país Hay una que destaca Por su carne blanca Su textura firme Y su extraordinario sabor Esta es La merluza austral Un verdadero Manjar marino Y para conocer Un poco más De este producto Y de este territorio Vamos a conocer Una emprendedora De Puerto Cisnes Vamos con Marisol Marisol ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien Bienvenido a Puerto Cisnes Gracias Muchas gracias Oye Me dijeron que si Querías saber algo Del lugar Tú eras la embajadora Tú eras la persona Llegué como dueña de casa Y empecé a vender comida A dos personas Que me pidieron Personas que de repente Iban a mi casa a almorzar Yo los invitaba Y me dijeron Oye ¿Por qué no vendas almuerzo? Cocináis rico Te dijeron Sí Tengo buena mano Es que mi papá Y mi mamá Los dos cocinan Muy, muy rico Los dos Y luego Estas dos personas Se empezaron a convertir En seis En diez En doce Y se empezó A correr la voz Y ya me pedían Porque yo vivía A cinco kilómetros De Puerto Cisnes Y me empezaron A pedir comida Entonces yo venía A entregar a Puerto Cisnes A la hora del almuerzo Y empecé a venir A repartir la comida A distintas personas Que me pedían De acá Y así comencé ¿Qué es lo que hay En la comida? ¿Cuáles son Los productos Que representan A Puerto Cisnes En términos de alimentos? Acá sale Congrio Salen otros pescados Pero lo que siempre va a haber Es merluza austral La merluza austral Es bien distinta A la merluza Que conocemos más Hacia el norte A la pescada A la merluza chilena Yo la verdad Es que no conozco Mucho la merluza del norte Pero sí he ido A lugares a comer Donde alguien ha pedido Una merluza Que le llaman la pescada Y llega como un pescadito Enterito Sí, sí Chiquitito Y eso es como El de nosotros Otra cosa No, la merluza A orillas del mar Se ubica el emprendimiento De Marisol Y su esposo Javier La hostería Y restaurante Las Kenan Tu Comodidad Calor de hogar Y sabores marinos Que seguramente Nos cautivarán Hola, hola ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Las cocinas de mujeres Son ordenaditas ¿Cómo están? Están ordenaditas Todas impecables Son más silenciosas Son más revoltosas Son las cocinas de hombres ¿O esto es falso? ¿Esto no es así Todos los días? No, de que está ordenado Y limpio, sí De que sea silencioso No sé Oye, las pillamos justo ya Andando con el servicio Hay gente afuera Hay movimientos Sí, ya tenemos ya Gente comiendo esto ya Y bueno, vamos a empezar primero Con los puyes al pipí Mira, son unos pescaditos Muy, muy pequeños Hay que comerse Una buena cantidad de pescado Para comerse una porción Bueno, ponemos un satén a calentar Con el ají cacho cabra El ajo Lo salteamos Luego agregamos el puye El vino blanco Al final le ponemos El limón y sal Están terminando los puyes al pilpil Es una La forma de cocinarlo al pilpil Es una preparación Que viene originalmente de España Con los sabores que se come En la cocina española Que es el ajo El picante Que en este caso es el ají Y es una preparación muy sencilla Y muy rica Que se come muchos mariscos Muy clásica de la cocina costera En nuestro país Y acá en Puerto Sidney Es con puyes ¡Ay, qué maravilla! Esto es una delicia Esto es un verdadero manjar Es un lujo, ¿eh? Oye, esto está delicioso Delicioso Picantito Con el picante que le da el cacho cabra Intenso el sabor del ajo Y sobre todo Se come un caldo bien sabroso Con el vino blanco reducido con los puyes Muy sabroso esto Muy bueno Muy bueno Potente el sabor Delicioso Bien maestra Bien maestra Este es el tamaño de la merluza Una merluza grande De buen tamaño La carne es bastante blanca Y tiene una firmeza muy distinta A la merluza chilena Que es la merluza de la pescada Conocida vulgarmente Porque efectivamente Esta tiene textura Se puede tirar a la plancha Se puede hacer varias versiones La otra Tiene como más acotado El rato de producción Al horno o frita Al horno o frita ¿Cómo nos vamos a preparar esta? Vamos a hacer frita Es como más le gusta a la gente ¿O no? Sí, es la más Aparte que El batido que nosotros preparamos acá Es un batido ligero Liviano Es pescado con batido No un batido con pescado Así mismo Bueno De la manera que nosotros preparamos Es con sal Y ajo Porque ya nuestro batido Ya tiene orégano Tiene sal Tiene merquén Y nuestro ingrediente secreto Que es la cerveza Es un batido bastante ligero Lo he visto en otras partes Bastante más denso Que como decía recién La marisol Bueno, está muy denso Queda muy cubierto con batido Y al final Termina comiendo Más batido que pescado Exacto Esta sigue siendo la misma merluza Ajá Con una costra de nuez Para hacer algo diferente De acá de la zona Tenemos la merluza Condimentada con sal Ajo y aceite de oliva Eso lo pasamos Por nueces picadas Que ya condimenté Con un poco de merquén Y pimienta Y después se va A la bandeja Con cebolla en pluma Limón Al horno Por 15 minutos A 180 o 200 grados Que rico suena eso Es un pescado bien noble Bien noble Una carne bien firme Bien generosa Gruesa Por lo tanto permite Harto tipo de cocción distinta Tal como me contó Marisol La merluza austral Es sin duda La reina de los mares Y los paladares De este territorio Y en Lafken Antú Si que se sabe honrar A este noble pez Bueno Muy sabrosa Muy sabrosa Está súper bien cocida Está en el punto justo Así que el tiempo Estuvo justito Desde el restaurante Lafken Antú En Puerto Cisnes Recomiendo Chile Salud Marisol Muchas gracias Gracias chaquillas Aquí en la región de Aysén Se dan muy bien Tres frutos El maqui La murta Y el calafate Pero hay uno Que también se da muy bien En la zona austral de Chile Que es la frambuesa Un fruto rico No solo característico Por su sabor Sino lleno de antioxidantes Y de algunos elementos Beneficiosos para la salud A mi por lo menos Me encanta Hola Julita ¿Cómo le va? Muy bien Buenos días Oiga nos tocó lluvia hoy Bastante ¿Cierto? Me cambió el clima Y ayer fue espectacular el día Sí pues Ha estado soleado Pero hoy día nos tocó lluvia Pero eso nos frena la Nos frena la pega ¿O no? No Oiga que son bonito El tamaño de las frambuesas Se pasó Mire Estos se plantaron A fines de agosto Van a ser dos años Y ahora Esta es una segunda etapa Que están dando Porque la primera etapa De remonta Fue en diciembre Uno de repente piensa Que necesitamos Un clima soleado Solamente para poder dar Esta fruta Y en realidad Con las condiciones Que tienen aquí en el sur Se da por entendido Que son bastante ventajosas Si no nos tendríamos frambuesas De este desarrollo De este tamaño Y además súper rica Están preciosas Están preciosas Están frambuesas Tienen una vida útil Bien corta Una vida corta Si uno no la almacena bien Lo ideal es que No se aplasten mucho Hay que manipularla Lo menos posible Mientras más uno las toque Van muriendo más rápido Porque así Duran poquitos días Así frescas duran poquitos días Pero congeladas Duran un montón Y son muy ricas Un montón Sí Hoy quedó Sí El tamaño Es un tremendo atributo De esta frambuesa Y Lo otro que noto también Es que Probé las primeras Un poquito más cítricas Pero efectivamente Las que están más maduritas Las que están más coloraditas Están bastante dulces Entonces depende Para lo que uno las va a ocupar Si las vas a ocupar En un kuchen Por ejemplo Ojalá estén bien maduras Bien dulces Si las vas a ocupar En cocina salada Que es una opción También bien buena Para las frambuesas Pueden estar un poquito más cítricas La idea era partir recolectando algo de frambuesa Vamos a seguir juntando un poquito más Para llevarnos bien Y venir a esta caja Porque nos vamos ahora Al muelle En pleno centro de Puyuhuapi Donde vamos a ver algo de cocina Relacionada con las frambuesas Y otras sorpresas más Ya estamos en la cocina Cosechamos las frambuesas Y nos vamos a poner a cocinar Con los amigos del muelle Vamos a hacer unas calugas De melúz austral Bien bonito también Ya están condimentadas Estas van a ir apanadas A la inglesa Que es un apanado Que se hace con harina Huevo y pan rallado En ese orden Estas van a ir fritas Y van a ir acompañadas Con una salsa de cachocabe De cachocabra Y además Le vamos a agregar una innovación Vamos a hacer una especie De holandesa Que es una salsa Con mantequilla Y yemas de huevo Que la vamos a saborizar Con frambuesa fresca Así que ahí vamos a agregar Una innovación Vamos a rescatar El sabor ácido Que tiene la frambuesa Y va a ser un plato Espectacular Bueno, tenemos acá Nuestro mercado cortado andados Está condimentado Con un poco de cilantro Eneldo Ajo Pino blanco Sal y pimienta Este apanado Es un apanado Que se hace en el orden Como lo va a hacer Es crucial Mira, harina Huevo Pan rallado Tiene que ser en ese orden Porque la harina Se fija al pescado Por la humedad del pescado Después la harina Hace que el huevo se fije Y después el huevo Hace que el pan se fije Entonces Uno tiene que ir en esa secuencia Para que quede una crogancia Bien marcadita Y bien rica al final Mientras Luciano Mi colega aquí al lado Está apanando Estas caluguitas De merluza austral Yo les voy a hacer un regalo Un regalo Los cocineros regalamos Cosas que se comen Y les voy a regalar Una salsa Que es una salsa Bien clásica Que se llama La salsa holandesa Pero que la vamos a hacer Con frambuesa Y vamos a tratar De aprovechar La frambuesa Que siempre nos comemos En jugo Es una frambuesa Que está azucarada Tiene nuevamente Algún elemento endulzante Entonces Tenemos en la mente Siempre el sabor De la frambuesa dulce Pero que está elevado Ese dulzor Por el azúcar Pero cuando uno se come Una frambuesa fresca Y sobre todo Que no está tan madura Es súper ácida Súper cítrica Entonces esta salsa Queda muy rica Como es ácida Va a quedar muy bien Con este pescado Vamos a agregar Las frambuesas En primer lugar Al bol Para que se vayan machacando Con el batidor Luego vamos a agregar Yemas de huevo Unas gotitas de limón Y empezamos a agregar La mantequilla fundida encima Y se va a ir armando Una emulsión ¿Me ayuda? Mire, va a tener que ir Tirándome usted En hilito la mantequilla Aquí es bien importante Que se vaya agregando La mantequilla De a poco Para que vayamos dando tiempo Para formar la emulsión Igual que la mayonesa Y lo otro que hay que tener cuidado Es que el agua No esté excesivamente caliente Si está muy caliente El huevo se empieza a cocinar Y tenemos un huevo revuelto Póngame la sal Póngame la sal Póngame la pimienta Eso Ay, tremendo equipo Así de a gusto Así de a gusto Es más No quiero ni batir siquiera Ah, no Póngale la mantequilla Póngale la mantequilla Se van a sorprender Del sabor de la frambuesa En su versión cítrica Ya, vamos Armemos el pescadito Vamos con el montaje Del fish and chips De estas calugas De melusa australia De melusa australia Exactamente Acá tenemos nuestro Poblito australia En su serie Le da un cuento más Como callejero Que es como Las fish and chips En Europa Los ingleses Los belgas En varios países de Europa Se comen Es un plato de calle Es un snack Que se come parado En un cambucho Exactamente Voy poniendo acá La salsa Que es una salsa de ají ¿Qué es lo que lleva? Esa es una salsa De cacho de cabra Por el otro lado Esta salsa Esta salsa va fría Y esta otra La holandesa De frambuesa Va tibia Entonces Salsa holandesa De frambuesa Y salsa picante De cacho de cabra ¿La probamos, Julita, o no? Probé, por favor ¿Le parece, o no? Justito, justito En el kilómetro 240 De la carretera austral Llegamos al sector del Pange Aquí vamos a conocer Un proyecto hermoso De Ramiro y Heidi Y de su hijo Sebastián Que continúa hoy Trabajando en él Oye, te felicito El lugar Se pasó Esta es tu oficina Sí, claro Bienvenido La oficina Va linda, oiga Situándonos un poquito Este lugar Es un lugar De fácil acceso ¿Cómo se llega? Es de fácil acceso En realidad Está bien escondido Pero pasando por la misma carretera austral Hay un pequeño desvío Hacia el hotel Uno entra a unos 200 metros Y se encuentra con esta sorpresa Que en realidad Está bien escondido Uno no ve el camino Y es bien interesante Porque nos da acceso Al lago Rezopatrón Que el lago Rezopatrón Es bastante inaccesible Esto es empicada En un lago bien angosto Bien encajonado Y eso que esté escondido Se transforma en una gracia Claro que sí Oiga, después de haber armado esto Y tener a Sebastián Que ya se está haciendo cargo Entonces se puede ir ¿Tiene posibilidades de ir? ¿Se quiere ir o no se quiere quedar? ¿Qué lo mantiene acá todavía? No, definitivamente no No me quiero ir Definitivamente No volvería por ningún motivo A la ciudad No se lo tengo súper claro Tal vez capear un poco El invierno Los meses más crudos Yo tengo un terreno El noviciado Le puedo hacer un cambio Mano a mano Si se le interesa No, ese con su Al lado Santiago Muy bien conectado a Santiago Hay autopistas No, la verdad es que Me echas menos Quien te haya mejor ¿Su señora no está Acá con nosotros? No, está en Santiago O San Piña Fue a ver a la otra parte De la familia Hiciste de menos La cocina a día Bueno, la verdad es las cosas Que cuando voy a un restaurante Siempre está la vara muy alta Entonces me dicen Que soy muy crítico En los restaurantes Pero yo digo La vara me la pones tú Sí, cocina a su pueblo Hoy en día Ya le gusta Cocinar para la familia Ya en verdad Yo creo que el tiempo De cocinar En cantidad Y para clientes Ya lo pasó Entonces ahora Principalmente Le cocina a mi padre Y a mí De repente Podemos todavía disfrutar de eso Y eso es lo que estamos Ahora siguiendo En la cocina del panque Según lo que entendimos afuera Hay un relato aquí De Heidi Que es tu madre Que está plasmado también En la cocina De este lugar Y eso es un poco Lo que vamos a entender ahora Exacto ¿Qué vamos a preparar? Vamos a preparar Gulag De ciervo Que es una preparación De la señora Heidi De la madre de Sebastián ¿Partamos le parece? Sí, vamos Acá tenemos todo El mise en place Completo Para hacer el goulash De ciervo Lo primero que necesitamos Es una olla caliente Un poquito de aceite Un poquito de mantequilla Y vamos a freír El tocino Tenemos el tocino Bien dorado Y colocamos la carne La Connie tiró El ciervo adentro Cortado en cubos Y bien importante Es que la olla No sea muy pequeña Si la olla es muy chica La carne Se enfría muy rápido Tiene que ser una olla Suficiente para la cantidad De volumen de carne Que tiene De esa manera Se siguen dorando Los cubitos uno a uno Fíjense que ya La carne tomó Un color bien bien doradito Incluso en el fondo La olla se empieza Como a caramelizar Todas las grasitas Que tenía De la mantequilla Del tocino Y ahora viene la Cebolla Vamos a quitar Cebolla En bromones Chiquititas Ajo Ajo que le pones De dos tipos de ajo Ajo fruto Y ajo asado Ajo asado Y ajo fruto También esto es parte De la receta original De Heidi O es una innovación La verdad Es que teníamos Ajo asado Y le entrega Otro saborcito Pero Ya Que no la escuche Entonces Que no vea el programa Vamos a colocar La harina Ya Vamos a desglasar Con vino tinto Un poquito de vino tinto Para soltarlo Lo que tenemos pegado En la olla Tiene súper buen aroma esto Está la carne bien doradita Bien sellada Entonces hay que soltar Un aroma Que está en toda la cocina Y el ciervo Tiene un aroma distinto De la carne vacuna Se siente otro aroma Distinto Un pelito más interno Ya le colocamos Un poquito de agua Y ahora empieza a estofar El agua se va evaporando Y vamos integrando más agua Y así Una cocción Lenta y larga Esta es otra cosa Tiene nada que ver con la anterior Pero es la misma carne Exacto Acá vamos a hacer Hamburguesa de ciervo En la misma posta molida Tenemos un 70% De carne de ciervo Y un 30% De filete de vacuna Normalmente una buena hamburguesa De buena calidad Se hace blend Con mezclas de carne Mezclas de cortes Uno busca sabor La firmeza o no Que tiene la carne Uno busca un porcentaje de grasa Y los cortes Van sumando esos elementos Van haciendo una carne Sabrosa Con grasa en el fondo Y con una mordida adecuada Por el tipo de molienda Que se le da también Y ahí vamos a montar acá El gulet de ciervo Mientras la hamburguesa Se funde bien el quesito Ahí hay una premisa De la cocina Que es comer Los guisos más sabrosos Con mucha condimentación Con cosas simples Cosas muy neutras Una papa cocida Es perfecto Para acompañamiento De un guiso potente Repollo, la papita Vamos a colocarle Una lechuguita Para darle color al plato La apariencia Es de un guiso Ya de hartas horas de cocción Tiene un largo tiempo En la olla Pero suavecito Y la salsa está ligada Porque como le puse Un poquito de harina Y más la reducción Del caldo Y del vino tinto Queda bastante espesita Súper intenso el sabor Esto es comerse Tres veces La intensidad Del sabor de un vacuno Pero es un sabor Súper bueno Para comerlo En este caso Con unas papitas Y con una copa De vino tinto Creo que anda perfecto Porque es un sabor intenso Y power Bien condimentado Rico Esta es la otra versión Seguramente menos intensa Que lo que es el gulach El gulach Ya por sí Es bien condimentado Y bien sabroso En cambio Aquí hay una versión Muy amigable Para poder probarla El ciervo Por primera vez Que es en el caso La versión de hamburguesa Que además Está suavizado Con un 30% De carne de vacuno Entonces Baja aún más La intensidad Mira Mira la maravilla Hamburguesa de ciervo Papas fritas Tomate Cheddar Y pepinillo Ahora sí Llegamos a la mesa Córteme un pedacito Córteme un pedacito Por favor Es que hace rato Que la hamburguesa Me está mirando Muy buena la hamburguesa Muy buena El pancito está perfecto Se nota que es casero Maravilloso el lugar Además que Es como estar escondido Recién decíamos Cuando llegamos Que el lugar está Bien escondido En el camino No se ve desde afuera Y estar adentro Es como llegar A un sitio escondido Y descubrir adentro Todo lo que hay por dentro El lugar espacioso Abrigado Hemos tratado De mantener un poco La vegetación que hay Uno de afuera No dice nada Pero tú entras Y la cosa cambia Adentro lo dice todo Junto a la familia De Pangueloch Recomiendo Chile En este momento Hola Hola Magali Hola Eugenio ¿Cómo le va? Igualmente Tenemos aquí en mi taller Un gusto en conocerla Igual Las manos de artesana Gracias Oiga que maravilla lo que tiene acá Mira que linda Que linda pega Este ya son productos terminados 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 Pero de donde es el origen De donde viene esto Acá tenemos la hoja Esa es la hoja de La que lo trabajo Esta es la Se llama manila Manila Es manila Conocida como la pitilla La ñocha ¿Qué le dicen? Pero nosotros en la hoja Le llamamos manila Ya Y con esto Usted es capaz de llegar A algo así A eso Algo finito Como está acá Sí Y eso básicamente Tiene que ver con Deshojarla Cortarla en hebras delgadita Delgadita Mire Aquí le voy a mostrar Acá arriba Ahí partimos Para trabajar las hojas Partiéndolas Este producto es de acá Es de acá Y hay que salir a cosecharla A cortarla Para poder tener material Claro Mira que bonita ¿Cuánto tiempo demora Por ejemplo No sé Por decir Este trabajo Ya este trabajo Yo teniendo el material listo Todo Yo demoro cuatro horas Cuatro horas Cuatro horas Sin parar Sin parar Qué lindo trabajo Mira fíjense Que tiene unos individuales gigantes Imagínense lo que es Una mesa de madera rústica Con ese individual puesto Esas otras son para apoyar Fuentes calientes En la mesa Por ejemplo Allá hay un Este es como una especie De camino de mesa Que se puede poner al centro De una mesa Y embellece cualquier espacio Y también hay unos canastos Que son Y es otra técnica Por lo que entiendo Esto que es como una especie De embarrilado Porque cada línea En el canasto Está envuelto en sí mismo Entonces hay mucha pega Mucha pega Esto de abajo seco Y esta acá Un poquito más fresca Ya Y esta va envolviendo Una envuelve las otras fibras Hay que afirmar ahí Sí Ahí Está firme ahí Y pase la aguja acá bajito Tiro para acá Tírela nomás Y esto empieza A apretar El círculo A apretar el círculo Mira que soy bueno Esto Yo tengo Que estrés Lento Oiga es que esto A mí me hace mucho sentido Porque es un individual Para poner platos encima Entonces La artesanía Y la cocina Junta En una aguja Ahí está Está terminado su trabajo Mira se la vendo A 15 lucas Ya le puso precio Y ya lo ves Bien Bonito Bonito Mira Qué lindo Magaly te sientes Orgullosa de lo que has logrado ¿No? Sí Lo que más me ha hecho muchos cursos Pero mi fuerte Y lo que me encanta es esto Me quedé con esto Qué lindo Magaly te felicito Linda pega Igual Una artesana Un verdadero arte Un gusto Con alto cariño Paciencia Y que hayan venido Y que hayan venido a mi taller Y así voy a seguir Siendo más conocida todavía Y me gusta enseñar Así La felicito Magaly Que le vaya muy bien Cariño Seguimos la junta Sí Desde Puerto Cisne Comenzamos a despedir este territorio Lleno de lagos Fiordos Ríos Y bosques siempre verdes Y en honor a su gente Que me recibió con tanto cariño Les voy a preparar Una merluza austral sellada Con una emulsión de maqui Vamos a partir preparando Una costra Una rica Cobertura crocante Que le vamos a poner Sobre esta merluza Que la vamos a preparar Con un poquito de pan Vamos a agregar Alcaparras Y mantequilla Voy a sazonar la merluza Que la voy a llevar al sartén Vamos al sartén Con mantequilla Y voy con la merluza Al sartén Acá tengo una reducción De vino tinto Queremos agregar Jugo de maqui Vamos a agregar entonces Unos jugos de mantequilla Para formar la emulsión De base Vamos a poner unas papas Unas galletas de papa nativa Vamos a agregar La merluza austral Con esta costra De alcaparras Que le hicimos Vamos a acompañar Con las hojas Y este aderezo de mostaza Y por último Nuestra emoción de maqui Y este plato Es nuestro pequeño homenaje Para la gente De este territorio Soy Eugenio Melo Y desde Aysén Recomiendo Chile ¡Gracias!